Tal parece que Aldo de Nígris necesita una buena limpia con pata de conejo, huevo de gallina blanca y ojo de venado incluido. Y es que desde que llegó a las chivas el rendimiento del atacante ha ido a la baja. Solo ha marcado 4 goles en 3 torneos, su titularidad cada vez es más dudosa y ahora deberá afrontar las semanas que estará fuera por la fractura del tendón del dedo anular de la mano derecha que sufrió en una práctica con el equipo. Aún así, Aldo no pierde el espíritu combativo, por eso quiere jugar el sábado en Monterrey cuando enfrente por primera vez al equipo de sus amores. ¿Qué pasó? Lo mismo, lo que platicaba ahorita, dije a lo mejor es el destino, que no debo ir a jugar allá, pero no, te digo gracias a Dios, obviamente me permite jugar perfectamente al 100% y tengo, te digo, más que nada por eso, porque es un equipo que está muy bien, que sé que va a ser un equipo de los que van a pelear el campeonato y el parámetro que es para nosotros ahí darnos cuenta cómo estamos y creo que el equipo está bien y no me lo quisiera perder por eso y después obviamente también por las otras circunstancias, todo el entorno, todo lo que se vive, lo que representa para mí volver a casa y qué mejor con un triunfo, sería importante. Tras el duelo ante rayados, Denigri se operará a la mano y sería baja del plantel por algún tiempo, un hecho que podría aprovechar un Carlos Fierro que con menos minutos ya hizo dos goles en el torneo. La suerte no está con Aldo en Guadalajara, por eso no descarta en el futuro volver a la Sultana del Norte para retirarse en el equipo que le encumbró a la cima. Sí, ojalá, ojalá algún día volver, te digo, es un cariño muy fuerte, es un equipo, una institución que siempre voy a llevar mi corazón por lo que se vivió y ojalá algún día poder volver, no descarto esa posibilidad.